Una de las figuras más importantes de la política guatemalteca del siglo XIX es sin duda el doctor Mariano Garves, sin embargo sabemos muy poco de sus orígenes. Qué difícil es ser mamá, no hay que entenderme ni apoyarme, ya estoy harta, ya no puedo más, mi papá tiene razón, ¿estás lista para ser mamá? Aquí vas a estar mejor. Tenemos conocimiento de que siendo un recién nacido fue depositado como un sacerdote de apellido Carvajal. El sacerdote lo toma y lo lleva a la ventana de la casa de Dona Gertrudis Galvez, donde prácticamente causó algunos problemas en el matrimonio porque el esposo no estaba de acuerdo con la adopción. Dona Gertrudis sí y se le decide dar el apellido Galvez. Luego, como fue un niño abandonado, no hay un registro fidedigno de su nacimiento. Algunos no han fijado al 29 de agosto de 1890. Sin embargo, otros dicen que no es real esa fecha y que puede indicarse que el nacimiento pudo haber sido entre 1790 y 1794. La educación la recibió en el colegio San José de los Infantes, mientras que la educación superior la realiza en la Real y Montificia Universidad de San Carlos, donde obtuvo hacia 1816 el título de abogado. Prácticamente el nombre del doctor Mariano Galvez vamos a empezar a escucharlo previo a la independencia de 1821, ya que él participó representando a algunas instituciones dentro de las reuniones previas a la declaración de independencia. Se le oficializó que fuera el jefe del Estado en agosto del año 1831, prácticamente en un acto muy simple. El doctor Mariano Galvez tenía ideas muy fijas. Defendía al sistema liberal, básicamente las ideas del liberalismo pura inglés, así como del enciclopedismo francés. Dado a que todas estas influencias ideológicas, vamos a ver que de una u otra manera fueron marcándose dentro de su administración reformista, la cual se le reconoce como de carácter liberal. En primer lugar, en la época de Galvez va a haber el primer enfrentamiento con la Iglesia. Va a ser la separación del Estado y de la Iglesia, para lo cual se ve obligado a expulsar al arzobismo, don Ramón Casados y Torres, quien tenía muchos nexos con los conservadores. También hay que ver que hace la primera exclaustración de frailes y de monjas. Y nos llama mucho la atención que la hija de él estaba recluida dentro de uno de los conventos. Sin embargo, la norma fue pareja. Hay que ver también la figura de Galvez en este momento de su jefatura. Debido a que se seguía manteniendo por parte de una clase, él decide aplicar un sistema estadounidense, el cual fue rechazado en Estados Unidos. Es lo que conocemos como los códices de Libris. Dentro de esto, no solo viene el aspecto administrador de justicia, sino que a la vez un sistema penitencial. Este sistema no fue del agrado de la gente de Guatemala. en el campo civil, él reconoce el matrimonio civil y el divorcio, lo cual en la Guatemala de 1830 era demasiado fuerte. Guatemala traía una tradición muy religiosa. También Galvez se vio obligado por intereses también de ideas a facilitar el ingreso de otras nacionalidades europeas, no españolas a Guatemala, como serían ingleses o belgas, favoreciendo con las famosas colonizaciones y con la entrega de territorios, tanto de lo que fueron las delapacias a los ingleses como el nororiente a los belgas. Esto, para el campesinado guatemalteco, no fue tampoco bien visto. Por el otro lado, el aspecto de la educación. Él quiso implementar uno de los sistemas pedagógicos más importantes que había en Europa en aquel momento, el llamado método lancasteriano. Y en el caso de Guatemala, era muy fácil de adecuarlo. Ante la inexistencia de muchos maestros, entonces el método lancasteriano era el adecuado debido a que los alumnos ejemplares pueden ocupar o emular al maestro. También se habló de una educación laica, gratuita y obligatoria. En lo que se refiere a la educación superior, quiso modernizar a la Universidad de San Carlos, la cual seguía con todo lo que eran sus reglamentos del siglo XVII y del siglo XVIII, convirtiéndola entonces en la Academia Superior de Estudios, depurándola de lo que serían las materias relacionadas con la Iglesia a los campos radicalmente científicos. Por el otro lado, era necesario hacer nuevos caminos. Y es aquí donde viene la ley de avialidad y se fue creando algunos impuestos como el de avialidad, el cual obligaba a todos a pagar un mismo impuesto para la apertura de caminos. Las personas que no podían pagarlo, tenían que hacerlo con su propio trabajo, en ciertos días al mes o al año. Esto también era necesario, pero la forma que se aplicó no gustó de la población. Y esto fue generando un descontento, sobre todo una organización guerriera en la parte de Matrakeskintla, donde se reúnen los campesinos que toman el nombre de la función de la montaña, los montañeses, los cuales empiezan a rebelar contra el doctor Gálvez. Y es así que aparece un personaje, Rafael Carrera. Rafael Carrera fue nacido en la ciudad de Guatemala en 1814. Él nació a inmediaciones del Cerrito del Cano. Fue bautizado en la Candelaria inmediatamente a su nacimiento porque el niño tenía problemas de salud. Ya jovencito, trabajó en el Ejército Federal de Manuel José Arce como corneta. Tras la caída de este régimen, él decide irse a Matrakeskintla, donde hizo varios trabajos agropecuarios. Pero destacó como un líder nato. Y fue así que se incorporó a los montañeses, los líderes, y juntos vinieron a la ciudad de Guatemala a finales de enero de 1838 y se le puso al doctor Gálvez, especialmente por su anticlericalismo, por la aplicación del código de Linnis, y sobre todo por la acusación que se tenía hecho de haber envenenado las apas. Y lo que resulta realmente fue de que la cólera de 1875 causó muchas muestras. El doctor Gálvez inició una barrera entre la frontera de Guatemala y México, un corredor sanitario para evitar que entrara el cólera. Sin embargo, el doctor entró por la bahía de Matriki, muriendo mucha gente. Y la solución era curar o sanar las apas. Pero las personas indicaron que él estaba envenenando las apas. Entonces, estos son los tres principios que hacen que él sea derrotado y abandone el poder. Fue de esta manera que Gálvez partió hacia Quetzalcánago, donde sí recibió apoyo, pero sin embargo tuvo que seguir su marcha voluntaria hasta la Ciudad de México, donde radicó, lo habían recibido, hizo llevar a su familia, se quedaron en México y nunca regresaron a Guatemala. Murió en marzo de 1862. Fue enterrado en el pateón de San Fernando, en Ciudad de México. Y en 1927, sus restos fueron traídos a Guatemala, enterrándose en uno de los corredores de lo que fue la Real y Pontificia Universidad de San Carlos. Hoy en día, el Museo de la Universidad de San Carlos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.